En el universo de la lengua, los elementos de apariencia más simple pueden esconder una historia y una complejidad asombrosas. Todos los hispanoparlantes recordamos sin duda que el sonido de la letra A es el primero que aprendemos a asociar con su forma y asimismo el primero que aprendemos a escribir. Nada más simple. La letra A, sin embargo, tiene una historia milenaria que se remonta a las letras Aleph y Alfa del hebreo y del griego de la antigüedad, respectivamente. Aleph ya aparece en el Génesis, que narra cómo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y separó la luz de las tinieblas. Y la letra Alfa, en la Teogonía de Hesiodo, que nos cuenta que primero existió el caos y después la diosa Gea, y que del caos surgió la noche, y de la noche el día. Cuando está sola, la letra A puede indicar un lugar al que nos dirigimos o una acción que vamos a realizar. Vamos a la casa o vamos a estudiar. Aparte de cumplir estas funciones gramaticales, la letra A puede tener otro significado cuando está al inicio de una palabra, como en afónico y anónimo. En este caso, proviene de la raíz griega que se representa con la letra alfa y significa carencia. Afónico, que carece de voz o de sonido. Anónimo, que carece de nombre. La letra A puede parecer simple, pero es la puerta de entrada a un universo de una complejidad asombrosa.